Bueno, es terrible lo que pasó en Neuquén, ¿no? Un matrimonio, se lo contábamos en la apertura de nuestro noticiero, se va a trabajar y dicen que se olvidaron a su hijito de tres años en el jardín. El chiquito pasó, perdón, se lo olvidaron en el auto, ¿sí? El chiquito pasó muchas horas, se habla de seis horas encerrado en el auto. Cuando lo rescatan estaba en un estado realmente grave, Mauro. A ver, ¿cómo reconstruimos la historia? Porque olvidarse un chiquito en un auto es un tema complejo, ha pasado, pero es complejo. Bien, vamos a ver material que nos llega desde Neuquén, advertimos del contenido sensible, estas imágenes, el momento primero del rescate del bebé, de tres años, o un niño, perdón, y la desesperación por rescatarlo. Hasta ahí estamos, sáquenlo, chicos, ya está. Vamos a imágenes complementarias. Es imposible pensar que te podés olvidar a tu hijo. No solamente padre, sino padre y madre se le olvidaron seis horas allí adentro, entre las nueve y las tres de la tarde. Imaginate el daño a la salud que le generaron a su propio hijo. Alegan en una primera instancia, porque la que llega primera a abrir el auto es la propia madre, por lo que entendemos, ya vamos a reconstruir si fue así, si cayó la propia madre a las seis horas, como si nada, tratando de abrir el coche, y ahí todos se dan cuenta del estado de salud del niño. El primer argumento que dan, y tal vez testigos presenciales lo puedan confirmar, es que ellos pensaron que lo habían dejado en la guardería. Increíble de pensarlo. Los dos pensaron que lo habían dejado en la guardería. La pregunta es, ¿ninguno de los dos tuvo un reparo? Se dio cuenta de que eso no pasó, claro. Claro, ¿quién lo dejó? ¿Lo dejaste vos? ¿Lo dejé yo? La explicación hasta es peor que el hecho en sí. Por eso, pero tal vez como vamos a tener la posibilidad de hablar con una testigo presencial del rescate, tal vez haya escuchado esos diálogos de los padres, y después les voy a contar qué puede pasar en el fuero penal, porque hemos contado casos que han terminado con muertes de esta característica. Después nos referiremos al estado de salud de este nene para esperar el diagnóstico y tener en cuenta que el estado es de mínima, podemos decir, grave. Vamos a esperar la evolución en el día a día, pero no es una situación fácil que la que le queda por delante a este nene. Bien, ahora volvemos con Mauro y todos estos detalles, ¿no? ¿Qué pasará con los padres? ¿Cuál es el estado de salud? Pero Marcelo es uno de los comerciantes que está en ese momento y que asiste a la criatura. Marcelo, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Marcelo, ¿qué nos podés contar de ese momento? ¿Vos lo viste al nene? ¿Lo pudiste sacar del auto? La verdad, un momento terrible. Siento a la madre que, cuando yo voy subiendo a mi vehículo, siento a la madre que pide ayuda. Pensé que era un delincuente que se había metido dentro del hábito, una cosa así. Entonces salí corriendo y cuando veo que la madre ya lo está sacando y lo tenía abrazado con desesperación, entonces se lo saco al bebé y trato de ver si respiraba para, si no, hacerle RCP. Y en ese momento hace como un sonido, como un gruñido, así como si fuera a eructar o algo así. Entonces inmediatamente lo doy vuelta y empezó a vomitar. Esa es la esperanza de que el chico estaba bien. O por lo menos respiraba. ¿Qué momento, Marcelo? ¿Qué decía la madre en ese instante? ¿Qué es lo que te decía? Gritaba, gritaba desesperada. ¿Te imaginas una madre que encuentra un bebé en el auto? O sea, que registra realmente ahí que se habían olvidado el bebé ahí. El hecho ocurre a las 15.27, según yo he estado mirando en mis cámaras de un negocio que tengo cerca, 15.27 exactamente. O sea que tuvo más de 6 horas el bebé. 6 horas 27. Pobrecito. Exacto. ¿Y la señora qué dice? ¿Me lo olvidé? ¿Nos lo olvidamos? O sea, ¿manifiesta esto así abiertamente? Ella en un primer momento manifiesta que el marido se lo había olvidado o algo así. ¿Te imaginas que en ese momento lo que menos hacemos es preguntas? Por supuesto. Lo que queríamos hacer es reaccionar al bebé. Inmediatamente viene gente de varios lados. Se juntó por lo menos unas 10, 12 personas. Claro. ¿Hay bebé? Y bueno, en ese momento todos quieren colaborar. Y bueno, la cuestión es que había una chica que parecía la más tranquila, que es la que agarra el bebé y lo pone boca abajo. Y el bebé, yo le digo, mirá, ocupate que respire, yo voy a llamar a la ambulancia. Porque alguien tiene que llamar a la asistencia. Perfecto. Entonces, había mucha gente que le quería hacer una a una, quería una cosa. Otro le pegaba en la espalda, lo cual no hay que hacer. El bebé respira, yo tengo entendido, según los cursos que he hecho en RCP, no hay que hacer absolutamente más nada que llamar a la ambulancia. Así es. Es decir que al niño lo encuentran adormecido en esa especie de huevito o butaca, no llego a ver qué es, prácticamente con pérdida de conocimiento. Estaba en los asientos del bebé. Estaba en la nuca, en la cabecita. En un momento abre los ojos, pero no emite ningún sonido, nada, se vuelve a desmayar. ¿Qué es esperante? ¿Qué es esperante? Y la ambulancia no llegaba. Sí, la policía llegó inmediatamente. Y lo traslada a la... Pero la ambulancia no llegaba y no llegaba. Y entonces, uno, los minutos se hacen eternos cuando no llega una ambulancia. Y más para atender un bebé. ¿Y lo traslada a la policía o la ambulancia finalmente? Lo traslada a la policía. Yo le digo, mire, el bebé está grave porque es un bebé deshidratado que estuvo tantas horas, obviamente que está grave. Aparte, es muy raro que un niño se desmaye. Por supuesto. Se indica la gravedad. Estaría... Entonces, los policías, creo que buen tino, metieron a la madre en el patrullo de atrás. Se lo di a una chica policía. Le dije, mire, agárralo vos. Le digo, no lo deje que lo agarre, porque con sus nebrios lo apretaba mucho, con tránsito y todo. Y entonces, bueno, se lo llevaron los policías. Cuando se lo llevaron los policías, no sé, a los tres minutos, dos minutos, aparece la ambulancia y le dije que lo siguiera. Tratamos de cortar el tránsito entre todos. Y bueno, ahí no termina todo porque, bueno, el chico está internado en terapia, según la tengo entendido. Y estaba esperando, escuchaba la radio a ver el parte, el parte del bebé a ver cómo está, si evolucionó, si no. No, pues la verdad que es un hecho que por lo menos al barrio nos tiene contornados todos. Y bueno, uno se trae un poco. No es para menos. La verdad que tu relato es estremecedor. Lo estás contando todavía y reviviendo, ¿no? Esos minutos de horror, de espanto. Y yo no he dejado de pensar en un minuto del bebé. No he dormido anoche. La verdad que, qué sé yo. Pobrecito. Son cosas que lo tocan a uno, y más un bebé. En estado de shock, por la soledad, encerrado, sin poder respirar bien. Y lo que te quería preguntar, Marcelo, ¿está haciendo calor también en Neuquén, en la zona donde están ustedes? Sí, sí. Sí hace calor. Todavía tenemos bastante calor. Y ayer fue un día de calor también. Ayer fue un día de 25, 27, 30 grados de calor. Tremendo. Sí, sí. Se quedó sin oxígeno, seguramente de tanto llorar se habrá quedado deshidratado también. Todo, claro. Y lo que me extraña es que cuando a un vehículo vos le pones la alarma, todo lo que se mueva adentro va a generar un sonido. Ese sonido aparentemente no ha sido escuchado, ¿eh? ¿Qué pasó? Simplemente para sumar. He estado mirando que mucha gente caminando por la vereda, muchísima gente caminando por la vereda y nadie se dio cuenta. Y además el vidrio no está polarizado por lo que parece en imágenes. No, no parece. Sí, también es raro andar caminando por la calle y viendo a ver si en los autos hay alguna criatura así, si encima estaba desvanecido o durmiendo, tampoco te dabas cuenta. Sí, hay que ver y ya le dejó paso a Mauro. Primero habrá gritado seguramente el bebé. Claro. El bebé cuando lo dejaron tenía buena salud seguramente. Sí, por supuesto. Se logró salir de su huevito seguramente y habrá gritado, habrá llorado. Pobrecito, qué desesperación. Antes de darle paso a Mauro, Marcelo, agregar que hay autos, hay autos, este parece ser un auto bastante nuevo que te permite activar la alarma interna o externa. Tal vez a no estar activada la interna no se provocó esto que vos decís, porque si no con el movimiento de una criatura hubiese sonado la alarma antes y hubiera sido por lo menos mejor para poder rescatarlo antes de tiempo. Por lo menos alguien lo hubiera mirado por lo menos. Claro, por supuesto. Mauro, respecto de la situación de los padres, ¿no? No, simplemente contarles que acaba de emitir un comunicado a la Fiscalía de Neuquén a cargo de la causa, bueno, confirmando la gravedad en la salud del niño y después se abre una imputación por el delito de abandono de persona, en algunos casos cuando ocurre el resultado de muerte, esperemos que no sea este, muchos magistrados aplican lo que se llama la pena natural, es decir, qué peor que se te muera tu hijo por una acción tuya involuntaria, entendemos, o de descuido, entonces directamente no se aplica a una sanción penal, pero falta mucho por delante, pero quería ponerlos en contexto de cuáles son las alternativas jurídicas que vienen en esta causa. Realmente todo dramático, todo dramático. Marcelo, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Hasta luego. Altyazı M.K.